Él es bueno, aleluya, Él es bueno, 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 Él vive, aleluya, el reino por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Porque es contigo que Dios está tratando, y es a ti que Dios está hablando, y es contigo que quiere platicar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, cuando Dios tenga, me responde con un fuerte amén. Leemos en el nombre de tu Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue nada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó. Y como nos salvó, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue nada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Señor, amado Dios del cielo, en consejos, en palabra, en los cánticos, tú nos has hablado, y sabemos que es con nosotros que estás hablando, Señor. Te pedimos, Madre, que tu Dios del cielo no haga la excepción de esta noche, y que el tu misericordia que nos abre, y nos ayude tu Santo Espíritu a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos. Amén. Adoramos. Predicaremos hoy en esta preciosa noche, que no se te olvide quién te llamó. Que no se te olvide quién te llamó. Nosotros por lo general le damos el valor, le damos la importancia a una invitación, a un llamamiento, a la llamada de atención, dependiendo de quién venga, dependiendo de quién nos llame. Muchos completamos el teléfono dependiendo de quién. Dígame. Devolvemos los correos electrónicos, devolvemos los mensajes de texto. Nosotros respondemos y reaccionamos dependiendo de quién nos llame. En esta semana he notado algo bastante peculiar. He notado que tanto niño, como joven, como adulto, me han llamado y han buscado mi atención durante esta convención, ahora en esta cena. Y he notado, amados hermanos, que mis reacciones hacia la llamada han sido, o sea, el enjalo, la atención, el a mi habla, el que me llame y mi nombre, todo lo han dependido de quién me ha llamado. Nosotros por lo general así somos. Primero vemos quién nos está llamando y luego nosotros correspondemos o hasta reaccionamos. O decimos, sí, ya voy. Pero como esa persona no tiene título de rebelde, no se nos olvida. No, alguien, cuando tiene título de rebelde, nosotros no esperamos que nos llamen. Nosotros, hermanos, dígame. Y pues, por naturaleza, nosotros somos así. Si un niño de cinco años nos llama, si un niño de dos años nos llama la atención, nos ha dado la ropa, nos ha dado el vestido, muchas veces el niño puede durar algunos dos, tres minutos a la luz de la palma, mientras tú continúas en la conversación con la hermenita. Entonces, cuando te cansas de que te hagan la palma, entonces ya alguien responde. Y no hay una manera muy agradable, por cierto. Dependemos de quién es el que nos está llamando. Sí, vive Dios. En esta noche quiero hablarles y quiero que recordemos que la intención de este mensaje es que no se nos olvide. Que no se nos olvide quién nos llamó. ¿Cómo se siente un padre cuando ya está llamando a su hijo dos y tres veces? Y su hijo sin reaccionar. ¿Sabes que a muchos de nosotros, antes de llegar a esta convención, Dios nos ha estado llamando? Dios nos ha estado inquietando. Y hemos hecho nuestra maleta y nos hemos preparado y hemos hecho nuestros informes y hemos preparado nuestra conferencia con unas inquietudes terribles encima, sintiendo la necesidad de Dios. Pero como ya me sé el reto y como ya no sé el cojón de versos bíblicos y como ya compré mi insignia y como ya tengo mi uniforme y ya tengo mi título, el llamado puede esperar. Déjame decirte, en esta noche Dios no quiere que se te olvide quién te llamó. Nosotros estamos viviendo unas vidas peligrosas. De victoria para la iglesia que se va y de peligro para aquellos que no se van. De victoria para la iglesia que está esperando a Cristo y de peligro y de temor y de incertidumbre para aquellos que solo hacen creer. Sí, porque hay personas que necesitan de Dios y entienden que necesitan de Dios, pero el llamado ya se ha vuelto un ruido a la parte de atrás. ¿Sabe cómo? Usted se ha visitado un hospital o ha quedado interno alguna vez, Dios guarde que no tenga que quedar interno. Pero a veces hay como varios ruidos y llega un momento que después de varias horas usted ya no se da cuenta. Y qué terrible que el Espíritu Santo se vaya y nosotros andemos sin saber y sin entender que ya el Espíritu Santo no es nosotros. ¿Sabe qué hay personas que andan vacías de Dios y no se han dado cuenta? Andan sin la presencia de Dios y no se han dado cuenta. Y Dios amándole y Dios dándole sueños y Dios hablándole a través de su palabra. Miren hermanos, Dios está ya que hasta a través de los años se nos habla. Porque si vivimos pegados en televisión, pues si Dios tiene cosas en televisión, nos usa. Una vez, una vez recuerdo yo en mi niña es uno de mis hermanos, no voy a decir cuál, pero yo sé cuidar de pastor, yo sé cuidar de los míos. Aprenda. Miren, una de mis hermanas estaba llorando y no me contaba cómo callarla. Entonces yo decía, mira, por el televisor te están mirando. Mírate, y en ese momento vi un comercial que decía, mira, a ti, sí, a ti. Y yo decía, mira, y a mí me paró de llorar. Yo no voy a decir quién. Aquí hay una de ella y la otra no está. Y pero me va a ver por ahí. Entonces yo no voy a decir quién. Por si acaso, por si acaso, porque es que tú a dos años. Todos en la familia, no, yo no voy a dar a escuchar el mensaje en los mensajes. Espérense. Vamos a volver, vamos a volver. Entonces, si Dios tiene que utilizar el teléfono, si Dios tiene que utilizar, mire, lo que sea. Hoy en día, Dios está utilizando todos los canales que tengan que utilizar para poder hacerlo y entender que su vida se acerca. Es increíble como nosotros, con la iglesia del Señor, nos acordamos de todo. Nos acordamos de todo, menos de lo más semillante, de lo más importante, de lo más que está próximo de la venida de Cristo. Y qué estrategia más sutil usa Satanás en el envío de nuestras almas para hacernos alejar de Dios. Es como decir a nuestra hermana en el mensaje, nuestra hermana Rosa, él no va a venir a atacar así, fue un regalo. Eso es, hermano, con una sutileza. ¿Cuántos entienden que si usted no está lleno de Dios, si usted no vive una vida integral ante de Dios, no puede pensar que llegará al cielo? ¿Cuántos entienden esto? y una de las cosas, una de las de las estrategias que el enemigo utiliza es hacernos el mismo de este llamamiento. Pablo aquí le explica a una persona con un llamado, a Timoteo, a un hombre con un llamado especial, con un ministerio y él dice en el versículo 8, por tanto, no te vergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. nos hemos invitado a Timoteo a experimentar lo que nosotros hoy en día queremos evitar. Y digo queremos, amados hermanos, porque miren, esto está difícil. Si antes, si antes en una congregación existían solo dudas, ellos están invitando al pueblo de Israel, que mientras más uno se da más una titulita en el mago, estoy increíble. Entonces nosotros andando como ellos y hablando como ellos y preguntándonos luego por qué Dios no se dejó sentir en el servicio. Pues claro, porque es que es imposible que la tiniebla tenga comunión con las luces. y Pablo le decía que Timoteo participa. Cuando yo participo de algo, yo me dejo sentir en eso, ¿verdad que sí? Cuando yo participo, yo me dejo sentir, yo dejo entender que yo soy parte de, y el Dios participa de las aflicciones por el Evangelio. Y hoy en día queremos ausentarnos de las aflicciones de los de Dios. ¿Cuáles son algunas de las aflicciones? Y no muy grandes. Pero mire, ¿cuáles son algunas de las aflicciones? Congregarnos. Gloria. Gloria a Dios. Santo. Para el que no entiende quién le llamó es una aflicción. Eso para mí es congregar y cumplir las palabras de Señor. Y le pido a Dios que me ayude que nunca se vuelva una aflicción. Santo. Santo. El sometimiento, dejar la prepotencia. Tantas cosas, amados hermanos. Lo que la carne quiere hacer. Lo que la carne quiere hacer. A Dios con el todo arriba no se le puede servir en la carne. Eso no, 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 no. Eso no. Eso es como usted saber del agua y querer trabajar en una pizzería. Eso no va, eso no va. No va. No podemos servir a Dios en la carne. damas, no podemos ay, Dios mío, Dios mío. No se puede. Santo. ¿No lo digo? No, ustedes en la gente ya me están botando de un hijo. Sara, las damas no podemos servir a Dios en la carne. hola, ¿Qué? Y si le servimos a Dios en la carne, no nos podemos enojar cuando nuestras jóvenes jovencitas también andan detrás de ti siguiendo la tierra. Yo conozco un Cristo que nos llamó con llamamiento santo. Y sepa que el llamamiento santo es un llamamiento diferente. Separado de los demás que te están llamando hoy en día. Separado de los demás que te quieren jalar, llamar la atención porque deje de decirle que este mundo llama a todas las edades. Usted vive que esté a su lado y usted entienda que el diablo y el mundo también lo está llamando. Si así damos que los niños de 14 años deje de decirle que a ese también el enemigo le está llamando. ¿Por qué? ¿Por qué le está llamando? Porque a él no le interesa que usted recuerde quién le llamó. A él no le interesa que usted recuerde a quién sus amuelos sirvieron. A él no le interesa que usted recuerde a quién sus potres sirvieron. Para los hijos de experiencia de Eloy y de Eunice ¿para qué le importaba quién les llamó a ellas también? Al enemigo no le interesa que tú recuerdes quién te llamó. ¿Saben? Este llamamiento hay una faceta hay varias facetas de llamamiento de Dios en la vida de un hombre de una mujer y de un hombre estoy aprendiendo que hay diferentes almas esta es esta que ustedes ven ahora mismo está predicando en una convención tremendo honor ¿saben? Tremendo honor poder predicar en una noche de convención pero esta esta es la faceta del llamamiento que todos quieren esta es la faceta que todos desean que va a ir una faceta llamada paga el precio yo no sé si todavía la ve pero a mí me dijeron compra la verdad y no la venda y aún así hermanos los que nos paramos aquí a predicar esta palabra usted no ve a nosotros pero nosotros no nos sentimos dignos y nunca nos sentimos que estamos pagando el precio que es para que usted lo sepa nunca nos sentimos suficientes hermanos hermanos a usted a usted a usted que está filando los dientes para exhibirse siéntese aprenda fomentase y duela mi vida es algo que no comprendo hermanos todos todos quieren el micrófono y nadie quiere servir en la cocina todos quieren dirigir y nadie quieren dejarse dirigir yo he entendido que yo soy quien Dios me ha ayudado a hacer por su gracia porque me llamó porque me salvó quien soy yo para autoexhibirme en el momento cuando empezamos a autoexhibirnos a nosotros se nos olvidó quien nos llamó que no se te olvide a él quien te llamó que no se te olvide el mensajero del señor quien te llamó quien te limpió que no se te olvide algo de Cristo quien te llamó misiones aleluya joyas de Cristo que no se te olvide quien te hagan guardado hay pejota que no se nos olvide que no se nos olvide por lo mismo de lo cual Dios no ha bendecido a veces se nos hace fácil olvidar aleluya gloria a Jesús este llamamiento le decía a ti que vaya vaya a José donde están todas las luces y todos nos ven y la exhibición que a Dios a Dios en su mega infinita misericordia le prace exhibir a sus siervos como trofeos y y y uno brilla porque Dios porque Dios refleja su brillo sobre nosotros por la gloria de que nosotros olvidamos son otras cosas que no se nos puede olvidar claro que nunca se te olvide directiva es que nunca se te olvide aleluya y esa es una de las facetas el lucimiento aleluya pero entre el lucimiento y sufrimiento ay hermano de eso es de nosotros que sabemos usar bien esta lengua que Dios nos hace creer ay ¿usted sabe cuando nos provoca? ¿usted sabe cuándo nos provoca? antes vamos a comenzar preach it mire cuando nos dicen cosas sabiendo sabiendo que las sabemos utilizar que ay Dios de gloria y por un rato Dios usted usted dice ajá amén es difícil hermano es difícil cuando el enemigo utiliza sus instrumentos porque si usted se deja usar por el enemigo volvemos a la primera parte de esa oración usted se dejó usar se dejó y pues cuando uno tiene que soportar eso amados por amor al enemigo para que usted no se aparta es una faceta del llamamiento pero entiendo que hay que estar un chiquitre hablando con personas jóvenes dame 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 límites que entienden que han sido llamados por Dios que han sido llamados por Dios ¿cuáles tienen que han sido llamados por Dios? Pablo le dijo que nos salvó y nos llamó pero hizo con una distinción nos llamó con llamamiento santo un llamamiento que exige una respuesta fíjense que pide una respuesta a nosotros este llamamiento es el mismo que sabe ponerte entre Juan el discípulo amado y Judas y Cario este llamamiento es el mismo llamamiento que sabe dejarte dejarte criada en el palacio y luego correrte al desierto este llamamiento es el mismo que te hace parar delante de un mar rojo y ver como se parten las aguas y es el mismo llamamiento que te deja entender que el mismo pueblo que tú estás viviendo ya lo quiere a Dios porque eso se ve oiganme su libertad sabe cuando ya está en el frente de salvo en Dios su libertad sabe cuando ya está en el frente de salvo en Dios y si usted quiere acabar en el frente del presidente discutido también te deja para la con lo que es un interés de Dios porque nosotros entendemos que brillamos para Cristo entendemos que somos entusados por Dios pero entendemos también cuando lo que es un dinero copia hay un espíritu santo real que te va a ir observando desde el mismo cuando somos vivos sanguera hay un espíritu santo que te va a ir observando que no se te olvide el Señor una vez yo vi una situación yo lo veo en la situación mi mamá siempre me ha enseñado con las cosas del espíritu santo no te meta pero que sí no te meta aleluya aunque tú entiendas que me dicen no te meta y no digas entonces yo he entendido eso por eso no voy a decir que fue emoción voy a decir que fue aleluya una vez vi una situación terrible hermano mire porque porque cuando usted entiende que Dios es el que lo ha ganado y que ha sido como un llamamiento santo esto indica seriedad seriedad esto implica carácter y lo más que el enemigo quiere lo más que el enemigo quiere robar de nuestros valores es la seriedad y el carácter no estoy hablando de caras amarradas no estoy hablando de que usted se ve una segunda mirada en el espejo antes de ver la convicción estoy hablando de que usted piense muy bien antes de que usted abra la boca sería mi carácter me entendió hermano ay porque para qué me cubro de piezas cabezas si mi lengua es la que tiene que ser conmigo pero para qué me escapo si entiendo que no estoy dando testimonio del llamamiento santo hoy en día queremos acomodar las cosas a nuestra pared pero si la palabra estipula ser santo porque yo soy santo no te queda remedio el Señor es el hijo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo y luego cuando Cristo venga no te lojes no grites no te lo amantes porque no no sé cuáles de los años fue no sé si fue del 80 el 90 no sé si fue del 90 el 2000 no sé cuáles de los años fue que a nuestros pastores los intimidaron de hablar de la venida de Cristo no sé cuáles de los años fue que a nuestros miembros se le olvidó quien les llamó pero tú no sabemos para acá porque yo estoy hablando de algo que nació ahora yo estoy hablando de algo que viene cogiendo fuerza y fuerza y fuerza y poco y a poco y hoy es esto y hoy es solo otro y hoy es el decir esto y hoy es el pedico esto y hoy amo lo otro y hoy es solo esto y hoy le voy a ir a lo otro y hoy es hijo aquí y hoy es el guayá y hoy le llamo papá y hoy le llamo apóstol haciendo algo que ha sido tomando fuerza poco a poco y Dios recordándonos y Dios dándonos y Dios inspirándonos y Dios diciéndonos Vuelve el primer amor, nos repienta de que nos cumplimos sobra Y nos hablamos con los ojos, y nos hablamos sencillito Y nos hablamos sencillito Y nos hablamos sencillito porque nos ama Porque la organización de todo bien nos ama claro Es decir que Dios todavía está Ustedes gracias a Dios cuando Dios habla claro Porque ahí nos muestras somos Y yo hermano, estaba tan, estaba tan real Esta guerra se ha vuelto tan real Que el que usted menos piensa Está luchando con el mismo sacanaje, si no lo reprenda Y se siente opuesto Y se siente lejos de Dios Miren, lo más grande Lo más grande es estar en algo convocado Como esto, una convención, un jubilero, un culto Lo más grande es estar aquí y estar vacío de Dios Lo más grande es sentirse no perdonado ¿Usted sabe lo rico que es sentirse perdonado por Jesús? Ay, yo sé, yo sé Que fue usted criado en el bandero Yo lo sé Y yo sé que naciste en él Yo sé que tu mamá prácticamente Se dio a tus hermanos en las bancas de la iglesia Yo lo sé Aleluya Pero lo que enemigos no pueden hacer con tu cuerpo Quiere hacerlo en tu mente y en tu corazón Personas con raíces y amargura y profetizantes No, no es posible No es posible, salvo este Dios De todo lo que tienen es veneno Y nunca hay una sanidad Porque Cristo por lo menos decía Se púrgono al que hago Aleluya Pero también se había subido a un monte Y se había olvidado en tu brazo Gloria a Dios De estas personas que queman por majo ¿Qué saben? Ellos piensan que nadie Nadie lo ve Nadie lo ve Yo creo que Yo me río en Dios, ¿sabes? Yo no me estoy riendo, ¿viste? Yo me río en Dios Yo quiero que usted ve a la persona a mi lado Estoy chequeando Estoy chequeando Pero te digo a ti que es que es mejor de bajo Te estoy chequeando Y si es que hay un ojo masito Para que sea correcto Te estoy chequeando Te estoy chequeando Pero más serio que es Soy un Espíritu Santo Que profesas tener Que te está chequeando Él vive Él vive ¿Sabe qué? Por Samuel no entender directamente Que quién le llamaba Se puso a conversar con uno Que estaba más lejos de Dios Porque cuando no conoces Tú te pones a conversar con quien no quieres que conversar Y a fijar amistades con quien no te conviene Y llamar a quien no te conviene llamar Y a fijar mensaje de texto Y a quien no te conviene Y a mensaje de texto Por decirlo señor pastor Le damos power A tu mensaje de texto Y a que tú menos piensas Mira lo que tú escribes Solo más anda Solo más anda en esa persona Es que hemos avanzado tanto en la tecnología Que hemos embrutecido Enviando imágenes que no tenemos razón de enviar Sabes cuando yo le voy a decir algo En calidad de presidenta sabiente No porque el Espíritu Santo me vaya a revelar Sino porque yo también tengo cuenta de Facebook Le voy a hacer un favor a su presidente Porque su presidente está en una transición Y se entera Donde él necesita Crear esa relación Y ha ido creando ya esa relación Como miembro fiel y honorable de a él Pero ahora como su líder Y en cierto sentido Él tiene toda la libertad de hablar Porque es palabra de Dios Y yo tengo toda la libertad de lucirme Porque ya que me quedo aquí Yo tengo cuenta de Facebook Y yo no sé Si usted piensa que este es un resprimado Pero hay una cuanta gente Que mira lo que usted compara Es algo Damas Yo tengo una cuenta de Facebook Y ustedes son mis amigas en Facebook Y cuando usted pone algo Cuando usted mire Mire algo sencillo Déjenme decirlo Porque el enemigo Tenemos que cortarle los huesos Tenemos que cortarle el jueguito ¿Qué es lo que tiene con nosotros? Gloria ¿Qué sabe hermano? Es lo que yo Porque no Él no nos llamó Nos llamó Dios Y nos llamó Por llamamiento Santo Cuando usted comparte Por las redes sociales Una foto en su bata Sépase que más de la gente Lo va a mirar ¿Cuándo empezó eso? ¿A estar bien? ¿Cuándo empezó? ¿Está ok? ¿Cuándo empezó a hacer algo Bien y correcto? Y ojalá usted estuviera tapado De pie a cabeza Pero usted sabe Con esa sensualidad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a ser sensual? Y venir entonces con este micrófono No te damos Contramamiento sensual Te damos Contramamiento santo Para que esa cara Lo da ese pico Sin falta para mi pueblo Nosotros queremos Una grasa de Dios Que nos hace hermosa Sin tener que imitar a alguno Créanme Créanme Sí, porque un joven santo Va a buscar Una muchacha Que no le viva Haciendo pasar vergüenza Delante de la gente Y lamentablemente Tenemos personas Que voy a poner De 20 Yo le voy a poner Vesinos de más 20 más Acuérdense que yo voy a traer La mensajera freita Pero yo no me caso Con ustedes Y ustedes No se hacen conmigo Tampones Ese consejo De la sana doctrina Debo de recibirlo Sin honro Que esta palabra Que estoy predicando Debo de recibirlo Y ustedes también Pero a veces En el templo Lo que es la casa de Dios No debe haber necesidad De buscar Más tela Para tapar de usted Préndelo 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 Santo Llamamiento Santo Llamamiento Llamamiento Santo Ahí está Ahí está En el templo No necesitamos Más tela Ustedes vengan Con tela suficiente Y se resolví Ese problema ¿Me entiendes? Amén Amén Hermana Hermosa Yo sé Que ustedes saben Quién las llamó ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ay, poder Caballeros Que hayan esos ojos En su sitio ¡Hala, da rato! Que hayan esos ojos En su sitio En su pueblo El Espíritu Santo Se los ubique ¡Ay, poder! 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 Yo amo Soy su pastor Y no vayan A predicarle Los peños Pero esto Es solamente Una de las facetas ¿Me oyó? La mentira Mire, hermano David fue un hombre Llamado por Dios ¿Ustedes conocen Cómo fue que David Fue llamado por Dios? Cómo fue ungido por Dios Abraham, un hombre Ungido y llamado por Dios Moisés, un hombre Llamado por Dios Pero estos hombres Tuvieron que ser procesados Tuvieron que vivir Así como usted y yo No estamos viviendo Pero si usted y yo No tenemos fidelidad Hacen algo tan sencillo Como nuestra apariencia O lo que sale De nuestros labios O el trato Entre los hermanos Qué terrible Cuando nos maltratamos Qué terrible Que para que mi ministerio Bride Tengo que pisar El tuyo Yo no comparto La idea de personas Perder tiempo En un mensaje Atacando a otro ministerio ¿Por qué no vas a su casa Y se lo dice en su cara? Es muy fácil Ser valiente Desde aquí Pero te apuesto Que consigas la dirección Y no hayas hablar Que le dejan Un ofrenda A su iglesia Somos muy valientes De detrás Pero no nos atrevemos A decirle a alguien Cristo que ama No No Nos llamó Con llamamiento Santo Y no conforme A nuestras obras Si no al propósito Suyo Dice la palabra Del Señor Conforme al propósito Suyo Y yo entiendo Que en esta noche Dios Llama Y llama Y llama Y llama Y sigue llamando Y sigue recordándonos Que nos salvó Y nos llamó Pero llegará un momento Donde ya el llamamiento No seguirá Usted no sabe Si estas son Las últimas prédicas Ya Antes de que Cristo vuelva Pero que no sabe No lo sabemos Amado hermano Ninguno de los que estamos aquí Podemos prometerle Que Cristo Vendrá mañana O vendrá esta noche No lo sabemos Pero Dios en su amor Nos recuerda En esta noche Que Él nos llamó Fue Él Fue Él El que nos llamó Fue Él El que nos secó Fue Él El que nos llamó Con tratamiento santo Estábamos sucios Pero Él nos llamó Con tratamiento santo Estábamos en nuestros delitos Y pecados Pero Él nos llamó Nos dio valor Nos dio nombre Así la gente Quiere estar contigo Porque Dios te llamó La gente quiere Tomarse poco contigo Porque Dios Te llamó La gente quiere saber Que es lo que te marca Y casa diferente De los demás Porque Dios Te llamó Ministro que está aquí Pastor Yo como pastora No le puedo Aconsejar Pero en nombre De la juventud Me puedo pedir Que continúe con valentía Y con honor Y con honor Predicando la sana Palabra del Señor No se intimide Por dos o tres Que no le impresa El cielo Todavía hay una Carolina Reynoso Que quiere escuchar Palabra de Dios Todavía hay un espíritu De Nueva York Todavía hay un espíritu De Pensilvania Todavía hay un espíritu De California Todavía hay un espíritu Que quiere escuchar Los palabras de Dios No puedo hablar Como miembro Pastor No te inquilines Por los hombres Que no le interese El cielo Continúa hablando La palabra del Señor Que no se te olvide Quien te llamó Que no se te olvide Quien te llamó Presidente Distrital de Jove Sigue dando ejemplo Y si no estás dando ejemplo Pues que bueno Estén en la noche Para empezar a dar ejemplo Mira que sencillo Porque Dios en esta noche Nos está dando una oportunidad Para compromisarlos Para parar en los caminos Y preguntar Por la cinta antigua Pero miren No sea como ese pueblo Y liga Nos queremos Que no se nos olvide Quien nos dio Y ya no tengo más que decir Así que no le voy a engañar Vive Vive Qué tiene la Para el altar El llamado de la altar Vive 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 Que no se te olvide Que le empezamos hay una palabra que ha sido predicada ella mismo lo dijo la palabra es un hilo hiciera la música bajista a veces la gente espera que uno empiece a decir todas las cosas para pasar si Dios te habló en esta noche ¿qué es lo que tú debes hacer? si tu espíritu ha sido tocado por la palabra ¿tú no crees que es tiempo de venir donde él? si tú estabas un poco olvidado si los afanes de la convención y las reformas para decir yo voy a predicar yo lo que te voy a decir que este altar está abierto acércate que el altar en esta noche los que nos oyen por los medios de comunicación no pueden pasar en calma enviamos bendición sobre ellos pero los que están aquí en esta noche aquellos que Dios ha llamado con llamamiento santo que estaban un poco dormitando y la palabra te ha dado vida este altar es para ti en esta noche este altar es para ti en esta noche y vea que debes ahorrer en esta noche ay papá Dios mi alma alaba ay Dios de gloria se acerca este altar en esta noche ay pero que palabra poderosa que en esta noche usted puede hablar de compromiso de compromiso a él a él líder que está aquí convencionista en esta noche y nos invita con compromiso el altar está abierto el ministerio vamos a orar de las pilas que están que están queridos no el ministerio se va a orar gloria al santo va a orar en esta noche acérquese a la herramienta los hermanos adoran a Dios en esta noche gloria a Dios para siempre vamos orando esta vida vamos a permitirle a Dios otro gloria a Dios para siempre adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué maravillosa su bendición! ¡Qué herida la lña temprana y caros! que diga la plurita del Espíritu Santo aunque estamos cansados o podemos preocuparnos pero cuando su gloria cae todo se detiene todo se para tiempo de ganamiento santo tiempo de relación con Dios tiempo de corresponder a Dios bendita la gloria del Señor que maravilloso estar en su casa que digno conforme a como usted pueda puede ir sentándose en esta noche vamos a continuar en esta noche vamos a a hacer la instalación de la directiva a la verdad Diana y yo que se vais preparando para esto y usted y yo seguimos adorando aleluya gloria nos vamos a acordar de esta palabra de la despedida de su sierva amén de la juventud y su casa instrucción a la asociación de mensajeros pero que buena es la palabra ¿verdad hermanos? es bueno estar en su casa y en la rebeldita Diana Quiñones pasa por aquí aquí le vamos a dejar la directiva para que en esta noche amén con nuestra hermana proceda a hacer la integración de la directiva de la hermana Diana Quiñones con nosotros gloria a Dios alabamos en nombre del Señor a su nombre gloria gloria a Dios y el presidente la vez Májana nuestro secretario Elin Hernández el secretario Donatán Hernández el secretario de Mieres Apón el secretario Obeste Sigoro y los personeros de Martana Marisa de Ciudad el secretario de gloria es que es un chano perfecto pero claro gracias gracias Emanuel Serrano Emanuel Serrano Júlke gracias a Dios amén en esta hora nos recueste bien por favor podemos que el Señor maravilloso Dios benditos en el nombre del Señor